¡Va por allí! Bienvenidos al canal, soy Melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el trofeo llamado Maestro Ninja. Para conseguir este trofeo tenemos que matar a 50 enemigos con ataques cuerpo a cuerpo desde atrás, es decir, con eliminaciones sigilosas. Para ello tenemos que acercarnos a un enemigo por detrás sin que nos vea y pulsar el cuadrado. Vais a notar cuando lo habéis hecho correctamente. Vamos a cargar un capítulo concreto donde nos vamos a encontrar a un enemigo. Al principio está solo y está de espalda para que nos salga, digamos, más fácil el poder realizarlo. Lo vamos a eliminar de esta forma, dejamos que nos maten, se vuelve a cargar el punto de control y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Como esto, lo repetiríamos las veces que nos faltasen para llegar a las 50 necesarias. En un ratito lo vais a tener listo. Y eso es todo. Espero que el vídeo os ayude, que os guste, dejadme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!